Música Ay, si vía de Martínez, Martínez Yo salí de mi casa a mi trabajo El trabajo mío es cambiarle los cheques a unos empleados de agroindustria en agua Eso pertenece a los MEMIS Yo vivo en Matabonita, a 8 o 7 kilómetros de esa otra localidad Cuando iba hacia allá, dos tipos me sentaron en el camino Me dieron un tiro y me sustrajeron medio millón de pesos Más un arma de fuego que yo llevaba Me dejaron tirado ahí Y luego emprendieron la huida Yo salí Cuando ellos se fueron, que yo sentí que ya no estaban por ahí Me agarré ahí Corrí como medio kilómetro pidiendo auxilio Ahí venía un muchacho, un motoy Me montaron ahí, me llevaron a mi casa Y de ahí luego me llevaron, me trajeron al pueblo de Nagua A donde me hicieron la cirugía ¿Así que usted pudo identificar a las personas que lo ha tratado? Sí ¿Están apresados? ¿La policía lo está buscando? Están apresados los dos Más o menos eran cuatro ¿Eran dos en dos motores? Dos en un motor CG y dos en una pasola blanca Eso fue lo que le avisaron a los del motor Ahí va Ya ahí yo estoy metido en el medio ¿Y en qué sector exactamente de Nagua se te ocurrió el atraso? Eso fue llegando a un sitio que le llaman La Laguna ¿Qué día fue ese? Eso fue sábado 14 Sí, mambo negro Sol de allá mismo de Nagua Estamos pasando por unos momentos que no pudiéramos estar pasando Porque un provee infeliz que es lo que va a su trabajo Y que vengan esos cuatro tipos Y por esa pistola y por dinero Quitarle la vida a ese hombre Eso no es posible Entonces nada más los dos que están allí presos Los otros dos andan por ahí Nosotros estamos con miedo Porque esos dos Yo sé que saben que los dejaron vivo a él Y pueden venir hasta aquí mismo al hospital a matarlo O también esa mujer, la esposa de él, los hijos Corren peligro con esos dos que andan por ahí Y eso dos Yo sé que es que caigan el dinero y la pistola Yo quiero que se haga justicia Que esto no se quede así Porque Porque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!